Yo me largo. El ganador es... No puede ser. Después de todo lo que pasó, no debería ser capaz de moverse, y menos de levantarse. No, Lee, cálmate. Ya se acabó. Además, no estás en condición de... Lee. Lee. ¿Qué he hecho? Mírate. No estás consciente, y sigues empeñado en mostrar al mundo lo que puedes hacer. Está bloqueado. Lo único que lo mantiene de pie es el poder de su voluntad. Lee. Ya lo has demostrado. Eres un espléndido ninja.